hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy en la sección de cursoriales bien como han visto en el título del vídeo hoy hemos hecho un vídeo temático como siempre en la sección de cursoriales que es todo lo que debes saber para gestionar el hardware de tu pc bien vamos a ver desde cómo sacar datos de la placa cuánta memoria ram puede tener o soportar nuestro pc como instalar drivers como desinstalar restos de drivers antiguos y otra serie de opciones y programas relacionados con todo el hardware de nuestro pc que me parece muy interesante conocerlo para tener y sacar el máximo partido a nuestro pc vamos a verlo bien y antes de empezar como siempre les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien hoy les voy a explicar un truco para windows con el que vamos a poder saber el nombre y modelo de la placa base placa madre motherboard no quieran llamar que tenemos en nuestro ordenador sin necesidad de programas lo vamos a hacer por la consola es un truco muy rápido nos vamos por ejemplo por cortana o por donde podamos sacar una consola y ponemos cmd para abrir la consola y ahora vamos a pegar esta esta orden que básicamente lo que está diciendo aquí es el baseball o sea placa base o algo así consiguen el producto el fabricante la versión y el número de serie yo les voy a dejar está en la descripción del vídeo les voy a dejar esta esta línea vamos a lentes y como ver pues ya me sale es una placa base de medio en el producto es este en serial number es este y la versión sería esta entonces es muy fácil de hacer porque de buscar porque simplemente ponemos esta línea y ahora ya con eso pues podríamos buscar en internet diferentes por si necesitamos actualizarla actualizar la BIOS o diferentes configuraciones que queramos hacer a nuestra plata ven que es muy 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 fácil no nos hace falta ningún programa aunque hay otros programas que también nos podrían dar tipo programas como driver cloud eberes o similares pero como ven con esta línea simplemente darle y lo tenemos bien hoy les voy a explicar cómo saber el tipo de memoria ram que tiene nuestro pc pero sin tener que abrir la tapa y soltar la memoria para verlo bien para eso vamos a usar un programa vamos a internet y vamos a descargar este programa se llama hw info mi caso voy a descargar la versión de esta que tenemos de 64 la que es el instalador bien le doy aquí y ahora a continuación pues ya empieza y yo le doy a ejecutar entonces en un momento pues lo voy a tener instalado le digo ejecutar y le digo que sí bien siguiente 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 instalar es un programa pequeñito o sea que no lo va a instalar muy rápido bien ya lo tenemos ahí ya le vamos a dar finish y ahora a continuación pues ya nos va a sacar bien aquí le vamos a decir ran y ya empezamos entonces lo que él va a hacer es hacer un estudio digamos de la placa aparte de la memoria mira más cosas mira el procesador tarjetas de vídeo tarjetas de sonido bueno un poco todo y nos daría los datos que necesitamos bien en principio pues ahí ya nos saldría vamos a cerrar esta ventana que nos sale aquí vamos a ir a la zona que pone aquí memoria entonces aquí en la zona de memoria pues ya vemos que tenemos dos memorias de cuatro vamos a abrir esto un poquito más de la marca samsung el modelo ddr y si le damos aquí pues nos dice un poco por ejemplo la velocidad de la memoria que son de 666 megahercios y aquí incluso pues nos va dando más datos que tenemos aquí pero el modelo el modelo de la manufactura que sería samsung el tipo de memoria y bueno tenemos diferentes diferentes tipos de información que él nos va diciendo que nos podrían servir también nos viene diferentes opciones sobre la placa por ejemplo sobre la tarjeta de vídeo bueno un poco todo para que nosotros podamos rápidamente saber lo que necesitamos pero en nuestro caso a la hora de comprar la memoria pues nos interesaría esto sería una memoria sd ram dd3 y en este caso de 666 megahercios bien a todos nos ha pasado en algún momento que nos interesaría poner más memoria ram a nuestro pc ya sea de sobremesa o portátil para ganar más rendimiento pero no sabemos si tenemos slots libres es los es las ranuras donde van las memorias y no sabemos el tipo de memoria entonces vamos a ver cómo saber eso sin tener que abrir la tapa del pc o del portátil bien para saber si tenemos memoria slots libres y el y digamos la cuenta memoria tenemos puesta pues bueno le damos aquí botón derecho a la barra de tareas y le damos administrador de tareas bien lo va a poner en grande y me voy a donde poner rendimiento entonces pincho en memoria y bueno aquí ya veo que tengo ocho gigas de memoria y él me dice que tengo ranuras usadas dos de dos eso que quiere decir pues que tendré dos memorias de cuatro cada uno de cuatro gigas y luego me dice que la velocidad de la memoria son de mil trescientos treinta y tres megahercios y el tipo es din con eso ya podría saber que si quiero poner más memoria pues tendría que quitar alguna de ellas poner una de 16 o poner dos de ocho o similares si quiero saber más datos sobre la memoria o más componentes del pc yo hice un tutorial con el que con una aplicación desde internet drivers cloud me sacaba toda esa toda esa información aparte de darme de los drivers que necesitaba para desinstalarlo les voy a recordar como era cierramos aquí nos vamos por aquí aquí tenemos driver cloud entonces el enlace como siempre en la descripción del vídeo le digo acceder y aquí le voy a decir que quiero instalar el programita le digo que guardar le digo ejecutar ahora y él me instala el programa para cada vez que yo quiera actualizar mis drivers o ver si hay nuevos pues él lo miraría bien vamos a esperar un momento a que termine y a continuación ya haremos la opción de iniciar la detección y de esa manera él me va a dar más datos me va a dar incluso el fabricante de las memorias tipos de memorias etcétera vamos a esperar un momento bien pues ahí ya estaría instalado nos ha hecho un icono y nos ha sacado este programita y aquí simplemente le digo detectar y entonces él empieza a mirar pues lo que es la placa lo que está conectado a la placa y nos va a abrir una página con todos los detalles vamos a ver en notas no suele tardar mucho y además les aconsejo esta página para cuando quieran actualizar controladores etcétera porque está muy bien y de esa manera nosotros no los tenemos que buscar a mano bien está casi ya terminando y ahora nos va eso es nos abre aquí ya la página y aquí ya nos van a empezar a salir datos entonces aquí ya tengo memoria y ya me dice 8 gigas de memoria total de tipo ddr3 que eso es importante y además me dice son samsung que sean samsung nos da igual y sobre todo que son a 667 megahercios por ejemplo en la opción de windows que hemos visto había sumado la frecuencia máxima entonces eso está bien porque esa manera si quisieramos comprar pues ya sabemos que tienen que ser ddr3 de 667 megahercios y luego bueno la luego ya los gigas que nosotros queramos y aparte por aquí pues nos salen más datos sobre el ordenador bien hoy les voy a hacer un pequeño tutorial respondiendo una pregunta que es cuál es la cantidad de memoria rana adecuada para mi pc bien lo cierto es que no existe una cantidad de memoria correcta para todos los ordenadores sino que depende mucho del trabajo que realice cada usuario y de los programas que necesite ejecutar bien antes de ver eso les voy a explicar qué es y cómo funciona la memoria rana bien la memoria rana es un tipo de memoria que llamamos inmediata o volátil que el sistema utiliza para almacenar los datos que se utilizan durante la ejecución de un programa o programas es decir que cuando ejecutas un programa en tu ordenador el sistema carga parte de la información que necesitas para ejecutarlo en la memoria rana así como los nuevos datos que se generan mientras realizas tareas dentro de ese programa una vez que ya esos datos por ejemplo son guardados como en un documento o se cierra el programa pues la memoria se va limpiando poco a poco bien dado que la memoria rana es como 10 veces más rápida que cualquier soporte de almacenamiento el sistema trabaja más fluido si tiene la cantidad de memoria rana necesaria para procesar los datos que necesite ejecutar esa aplicación así como los que se generen con el funcionamiento de la propia aplicación por ejemplo si tú inicias photoshop el sistema carga en la memoria rana los datos que necesitas procesar para hacer funcionar el programa después mientras estás editando tus fotos y no las has guardado todavía sistema utiliza más memoria rana para procesar los datos necesarios para todo el tema de filtros ajustes y mostrarlos en una vista previa entonces ahí se necesita más memoria rana cuando guardas tu trabajo y cerras el programa pues como hemos dicho antes se libera el espacio de memoria rana a la espera de que se ejecute otro programa o programas si no dispones de la suficiente cantidad de memoria rana que ese programa o programas necesiten pues el sistema entonces utiliza el disco duro como lo que se llama disco duro virtual y almacena esos archivos que estás usando en temporales pero que pasa que entonces el funcionamiento del programa se ralentiza bien una cosa que hay que tener en cuenta es que tener más memoria rana no acelera un pc una de las reacciones más suavita más habituales cuando un pc no funciona lo suficientemente fluido es ampliar la memoria rana pero primero tendríamos que comprobar si es realmente eso porque puede ser porque andemos mal de disco duro el sistema operativo esté muy viciado y tenga muchos errores puede ser que esté fallando el procesador etcétera bien entonces aumentar la cantidad de memoria rana en principio puede ser que no nos notemos una mejora depende como hemos dicho antes también de los programas que estemos usando bien para saber si la cantidad de memoria rana es suficiente pues abrimos el administrador de tareas y aquí donde pone rendimiento pues ven en mi caso por ejemplo tengo 8 gigas de rana y tengo ocupados 4,5 entonces los programas que yo tengo ahora por ejemplo tengo abierto aquí el photoshop tengo aquí el programa que me está capturando el vídeo pues en mi caso de momento es suficiente si en algún momento yo tengo abiertas varios programas o un programa solo y superaría esta memoria o la igualaría pues el problema sería grande porque no tendríamos memoria suficiente y todo iría más lento bien cuánta memoria rana necesitamos en el ordenador que es el título del vídeo bien aquí les voy a enseñar un cuadro que con ordenadores a día de hoy pues lo podemos ver bastante bien por ejemplo un equipo para ofimática ya pongo aquí usos habituales pues tareas de oficina navegación correo youtube ver vídeos pues un máximo de 4 gigas pero hasta con 2 gigas hoy en día podría funcionar también les pongo aquí con un windows 10 por ejemplo tema de equipos de gaming pues ya pone máximo 16 gigas y hasta con 8 gigas también podría podríamos funcionar y luego ya cuando es edición de vídeo foto 3d o ya pongo hay photoshop after effects depende sobre todo sigamos en 3d pues yo ahí pongo un mínimo de 16 gigas porque si se nota bastante aunque el límite como pongo ahí lo pone la placa base y habría que mirar a ver si lo aguanta o no lo aguanta otra pregunta que suele ser que es mejor por ejemplo si queremos poner 16 gigas poner una placa de 16 2 de 8 normalmente suele ser mejor comprar dos módulos por ejemplo 2 de 8 porque normalmente todas las placas bases trabajan más fluido con una configuración que se llama de dos canales dual channel que con un solo canal entonces de esta manera pues nosotros podríamos saber cuánta memoria necesitamos como he dicho antes dependiendo de las tareas que necesitemos y como también explicado que es posible que la lentitud del equipo no sea porque tenemos poca memoria la primera manera sería la siguiente vamos a ir por aquí por cortana y vamos a sacar una consola cmd ponemos y luego símbolo del sistema vamos a ponerlo este en el medio y lo ponemos bueno se ve más o menos igual de grande vamos a poner la siguiente estructura que yo se la dejo en la descripción del vídeo algo así como vmig this drive get status y model y le doy a enter espero un poco y como ven me saca todos los discos duros que yo tengo conectados e incluso los que son digamos lectores de tarjetas etcétera si nos fijamos aquí me ha puesto en todos ok eso quiere decir pues que el estado según windows no es perfecto como ven a mí me ha cogido todos los que tengo pues desde el más pequeño que sería él creo que es este que es el disco duro ssd luego otro disco duro más que tengo aquí un tercero y luego incluso lo que tengo conectado por usb y el lector de tarjetas que tengo también pues me lo considera también como disco duro pero bueno en este caso simplemente sería un lector bien esa sería una de las primeras maneras como ven es tan fácil como poner esta opción y lo sacamos y les he dicho se lo dejo en la descripción del vídeo bien otra opción sería vamos a ir por la carpeta esta que tenemos aquí en windows 10 y luego vamos a ir a equipo vamos a ver tenemos por aquí equipo bien el equipo como saben nos salen todos los discos duros y es tan sencillo como clic con un botón derecho propiedades y voy a herramientas y aquí me pone comprobación de errores le doy comprobar y lo normal es si está todo bien es que me diga que no es necesario examinar esta unidad si quieres saber si era examinar la dama no tendría problema yo le daría él lo haría y lo que tarde normalmente esta es la típica opción que él busca errores en archivos de sistema etcétera y si encuentra errores los corrige y de esa manera pues el disco duro sería más eficiente bueno lo voy a parar porque no bueno ya me lo ha hecho me dice cerrar está en discos duros normales como puede ser este este es un ssd este es un este es un disco normal un disco mecánico podría hacer lo mismo comprobar y como dice que no tengo que examinar pues no tengo por qué hacerlo este por ejemplo lo mismo pero es un disco duro externo por usb también podría usar la misma la misma opción lo tengo y este sería otro disco duro interno que también podría hacer exactamente lo mismo bien y como última opción podemos hacer lo siguiente que sería entrar por el panel de control antiguo porque me parece más cómodo pues puede llegar también por el nuevo pueden poner aquí en en cortana panel de control y nos vamos a ir a sistema administrador de dispositivos y en la parte baja con esto más grande tenemos unidades de disco entonces tenemos las mismas que él me iba marcando y puedo elegir una vamos a suponer que elijo por ejemplo esta de aquí botón derecho propiedades entonces aquí ya me empieza a decir este dispositivo funciona correctamente y me da una serie de valores que en algún momento pues me podrían servir entonces esa opción también es muy cómoda porque lo podemos ver rápidamente propiedades etcétera este dispositivo funciona correctamente bien si en algún momento nos dice que tiene errores puedes hacer la opción de las que hemos visto desde aquí tenemos vamos a ver que cerremos todo abrimos otra vez por aquí y me voy a equipo pues tendríamos diferentes opciones pero bueno en principio la de comprobación de errores también podríamos usar la de liberar espacio voy a hacer en este por ejemplo liberar espacio lo que hace es que quita archivos que los ha creado el propio ordenador y no se necesitan o sea todo lo que hay aquí se puede marcar y borrar y si le digo limpiar archivos del sistema todavía lo hace más concienzudamente entonces puedo es más o menos lo mismo puedo liberar más o menos un tera esto esta opción de limpieza se suele hacer solo donde está el sistema operativo lo mismo le digo eliminar archivos y en un momento pues lo tendría él va a quitar temporales de windows temporales de internet ahí nos pone archivos que él ha necesitado crear para que el ordenador funcione entonces ahora en un momento ahí estaría y luego tenemos también la opción de desfragmentar en la opción de desfragmentar si tienen un disco duro ssd no la hagan porque lo pueden dañar el disco ssd la ventaja que tiene es que el orden que hace es más correcto que en un disco de normal en un disco mecánico que van quedando huecos entonces si la podríamos hacer en un disco duro que sea mecánico pero siempre que tenga un sistema operativo si no tiene un sistema operativo tampoco sirve de nada bien para eso vamos por internet y vamos a descargar este programa que se llama trisa is free le vamos a dar aquí a free download es gratuito hay una versión también de pago que tiene alguna opción más pero para lo que nosotros necesitamos es más que suficiente bien le vamos a decir que nos guarde el archivo y a continuación pues le vamos a instalar debemos ejecutar le decimos que sí aceptar acepto siguiente siguiente aquí en principio le dejamos tal cual y en un momento lo tenemos instalado tiempo ya estaría y le doy finalizar bien voy a volver al escritorio y voy a ir aquí por aquí por inicio para ver que hay dos cosas tenemos el 36 free o el 36 free administrador si somos administradores del sistema es mejor el 36 free administrador porque porque de esa manera él va a poder acceder en todas las carpetas del sistema entonces yo le doy y y una vez lo abro bien entonces yo aquí puedo venir y como ven puedo elegir el disco duro carpeta o lo que yo sea para lo que yo quiera para saber si ocupa mucho ocupamos poco me va a meter por ejemplo este pongo un almacén diario que es donde yo tengo las carpetas de los vídeos que hago entonces como ven ya directamente me está diciendo lo que ocupa cada carpeta carpeta y sus carpetas lo que tengan dentro por ejemplo aquí está cursos reales pues es de las que más me ocupa porque me ocupa prácticamente 193 gigas del disco duro y luego si entro a cada carpeta bueno puedo abrir desde aquí como ven me pone cada una entonces yo podría ir mirando a ver si en alguna de esas decir por ejemplo está en su momento la hice pues igual todo esto ya no me hace falta seguramente lo tendré que borrar entonces bien que fácil es simplemente con este programa si pinchó dos veces en ello como ven también me despliega también podría ir y mirar pues por ejemplo en windows como tal windows quiero decir en donde está instalado el disco duro y ver ahí que por ejemplo pues hay carpetas por ejemplo aquí tengo una me pone tres archivos que ocupan bastante pero claro este es el archivo de paginación entonces no nos interesa borrarlo para tener cuidado si son archivos que no hemos creado nosotros para el poder eliminarlos o no los archivos del sistema como saben la mejor manera de eliminarlos si no lo han hecho nunca es desde el propio explorador coger el disco donde esté efe o sea quiero decir el sistema operativo propiedades y decirle liberar espacio sea la mejor manera y si queremos decirle también podemos limpiar archivos de sistema esa sería de la otra podemos usar el programa el free el que acabamos de instalar el tri free para hacer como ven aquí en esta opción yo estoy quitando sin más los archivos del sistema por si no sabían cómo hacerlo los que ya no sirve o sea con esto lo único que borra es son archivos que la ha creado y ya no le sirven entonces como ven lo está haciendo en el tri free puedo borrar tal cual ya yo podría venir por aquí y decirle o vamos a ir a la carpeta que yo estaba por ejemplo y donde yo había estado pues decir hoy pues quiero eliminar esta o que eliminar una subcarpeta de aquí pues simplemente tal cual botón derecho eliminar o o como queramos como ven sale el mismo menú que teníamos luego lo podemos cerrar sin más y seguir usando el normal o usar siempre este esto ya como queramos aquí por ejemplo pues con el otro limpiado un poco también con la opción normal bien el administrador de tareas es una herramienta que nosotros tenemos que la podemos sacar de varias maneras pero la más fácil es botón derecho encima de la barra de tareas y sacó el administrador de tareas bien vamos a ir viendo un poco para qué sirve cada cosa y después además vamos a ver cómo poder sacar un informe de esos datos bien la primera parte que tenemos aquí que vemos aquí son los procesos los procesos que son pues los procesos son los programas que nosotros tenemos digamos abiertos o en segundo plano como ven aquí si le doy a nombre estas primeras aplicaciones que salen son las que ahora yo tengo abiertas como ven tengo abierto el programa con el que estoy grabando el vídeo tengo abierto el correo tengo abierto dos navegadores otro programa de descargas el whatsapp de escritorio bien evidentemente eso tiene impacto sobre el ordenador de dos maneras la cpu a más programas que yo abra la cpu va a trabajar más pero si se quedan digamos en espera pues la cpu baja vamos a suponer que por ejemplo yo ahora abro el programa word pues como ver ahí bueno no han visto mucho pero hayan ven que ha subido la cpu pero rápidamente ha bajado lo que sí ha subido es la memoria ram la memoria ram es esa parte del ordenador que digamos esa memoria inmediata y que está usando para poder mantener sus programas abiertos documentos etcétera si yo cierro ahora word pues en la memoria debería mover a bajar un poquito no mucho entonces el tema es el siguiente nosotros podemos controlar que ninguna aplicación pues nos esté digamos colapsando la memoria o igual no nos hemos dado cuenta y la tenemos aquí abierta o por ejemplo en las procesos en segundo plano que normalmente casi todos van a estar a cero como ven y lo que sí les aconsejo es que si por ejemplo después de cerrado casi todo tienen en la cpu al 100% pues puede ser que digamos que tengan algún tipo de virus tendría que pasar algún antivirus etcétera luego tenemos también aquí el porcentaje de disco que sería digamos el funcionamiento que está haciendo ahora el disco duro luego tenemos por ejemplo el funcionamiento que esté haciendo la red ahora como no estoy usando internet no tengo nada y este sería el porcentaje de uso de el procesador pero de la tarjeta de vídeo entonces como ven de esa manera pues podemos tener una serie de datos que son bastante interesantes y luego aquí al final pues nos pone por ejemplo consumo de energía y tendencia vamos a hacerle un poquito más pequeño para poder a ver si lo podemos abrir bueno al ponerme encima ya me dice impacto de la cpu el disco en el consumo de energía con el tiempo entonces también lo tendría y como ven pues en principio no me está el ordenador va bien porque no me está afectando nada de los programas si pasamos al rendimiento aquí vemos un poco lo mismo pero ya en un gráfico la cpu la memoria los discos red y el gpu bien si yo aquí le doy al botón derecho que esto es lo que mucha gente no sabe bueno puedo cambiar algunos gráficos para que tengo uso general si le digo ahora esto serían los procesadores lógicos de la cpu este en concreto tiene seis núcleos entonces vemos cómo están divididos una cosa también interesante bien yo puedo como ver aquí cambiar a cada uno no ven ahora estoy en vista memoria en vista disco bueno es lo mismo que pinchar aquí realmente voy a dejar como estaba ocultar gráficos puede ir quitando mostrar gráficos o con este botón a uso general aquí tenemos una opción que bueno aquí tenemos también vista resumen del gráfico dependiendo en el que estemos lo podemos recuperar y una que es interesante con el botón derecho es copiar copiar que hace que puedo hacer un documento de word por ejemplo y me va a meter en texto un pequeñito informe ahí lo tengo la cpu núcleos procesadores lógicos su uso velocidad es tiempo activo como ven ahí pues me da de la cpu creo que si hago creo que me deja hacer de todos y cojo ahora de la memoria pues podría ponerlo a continuación eso es entonces me sale la memoria y así sacar un informe de todo de cómo me está funcionando el ordenador en ese momento tenemos luego aquí el historial de aplicaciones que nos va a decir las que más han estado de uso como ven aquí por tiempo de cpu por red por lo que sea las que se ejecutan en el inicio que también es interesante y que podríamos 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 quitar y poner para que no se ejecuten tan fácil como venir aquí y habilitar o deshabilitar la que no nos interesa que se ejecute al principio tenemos por usuarios en este caso sólo hay uno entonces esto sería y luego tenemos alguna cosa más como detalles que nos dice a cosas que hay en ejecución y luego los servicios de windows los servicios de windows también se podrían realmente si alguno de los se usen se podría desactivar pero esto ya tendríamos que buscar un listado para saber cuál es cuál porque es un poquito más complicado pero sobre todo estas opciones de poder copiar el informe pues nos vendría muy bien bueno también les digo que si por ejemplo un programa se les ha colgado y no lo pueden cerrar pues vienen por ejemplo aquí lo marcan y le dicen finalizar tarea y como vende aquí ha desaparecido a partir de aquí pues bueno tenemos algunas opciones como expandir todo que sale con procesos y sus procesos o dejarlo como estaba o etcétera entonces como ven esta herramienta que está ahí nos puede servir muy fácilmente para ver diferentes cosas y poder ver si nuestra cpu nuestra memoria nuestro disco está trabajando más de lo necesario bien hay muchas maneras de hacerlo pero hace ya años que yo suelo utilizar esta manera voy por internet y uso esta página que se llama drivers cloud lo bueno que tiene es que instalando un pequeño programita él nos va a buscar los controladores de una manera fácil entonces yo lo primero le digo aquí instale y el descarga un pequeño programa y le digo abrir archivo lo bueno es que este programa ya nos serviría para las siguientes veces entonces le digo instalar y espero un momento a que termine bueno le digo otra vez instalar y ahora en un momento pues lo deberíamos tener bien ahí ya lo tenemos como ven y esto es muy sencillo bueno ahí nos dice iniciar sesión en el sitio para recuperar todas mis configuraciones no hace falta sin más entonces la mejor opción es esta detección de todos los componentes de tu ordenador los componentes asociados luego tiene aquí alguna opción más detectando los controladores luego tiene también análisis de fallos bueno en principio le vamos a dar a iniciar detección tiene también un detección sin conexión pero para eso tendríamos que haberlo descargado antes en otro ordenador entonces le vamos a dar iniciar detección y ahora cuando él termine nos va a llevar directamente ya casi está nos debería abrir una página ahí está ya va a estar en el propio navegador y aquí ya nos va a salir un poco como ven un estudio un un informe de todo lo que tenemos el sistema operativo procesador placa base memoria tarjetas gráficas etcétera 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 bien si ahora yo me voy aquí a donde pone mis controladores voy a tener las opciones de ver cuáles puedo actualizar pues como ven por ejemplo tengo aquí uno para la tarjeta gráfica otro de el controladores de almacenamiento de la placa base tarjetas de red etcétera o sea yo podría actualizar todos estos porque son más nuevos que los que yo tengo puestos aquí ahora sería muy sencillo voy a coger uno cualquiera para hacerlo y así podríamos podríamos continuar una cosa tener en cuenta es que puede ser que nos pida reiniciar cuando termine ese pues la verdad es que me da igual cualquiera ahora mismo pues voy a coger por ejemplo este poner realtech entonces yo le doy y simplemente me dice descargar el controlador allá lo tendría lo voy a abrir y lo ejecutó y ahora en un momento pues nos instalará y nos cambiará el controlador anterior si por lo que sea se equivoca y el controlador ya no lo tiene mira en este por ejemplo sería el caso parece que el que ha cogido es más o menos el que yo tengo entonces le puedo dar modificar reparar o simplemente no hacer nada bueno si le digo siguiente pues simplemente reparar lo que va a hacer es reinstalarlo por encima pero también podría darse el caso bueno al final si me pone nueva versión del controlador pues mejor podría darse el caso de que al instalar el controlador no me diga no encuentro el aparato es un controlador que por lo que sea se ha equivocado y no lo ha hecho bien pues no pasa nada porque si no tenemos el aparato no perdemos nada y ahí estaría y ahora a continuación cuando termine también les voy a comentar porque podría darse el caso de que no exista un controlador por ejemplo para su vale le vamos a dar aquí finalizar y entonces ya tendría el controlador actualizado vamos a vamos a suponer no tengo aquí ahora ningún aparato para hacer eso pero que nosotros por ejemplo queramos actualizar ellos en la tarjeta gráfica y no haya controlador para windows 10 qué es lo que hago pues aquí voy a tener una opción que pone windows 10 digo a pues voy a mirar en el windows anterior y le digo windows 8 por ejemplo entonces me saldría el controlador para para windows 8 si lo hay en este caso evidentemente es que tampoco lo hay por qué pues por la sencilla razón de que esa tarjeta no existía para windows 8 pero lo que les quiero decir es que si es un controlador que por ejemplo nosotros si sabíamos que en windows 7 estaba o en windows anteriores podemos hacer la prueba e intentar instalarlo por ejemplo a mí me pasó con una webcam que para que me siga funcionando tengo que conectarla como windows windows vista entonces yo voy buscando por aquí diría oye pues voy a buscar hasta el de windows vista y entonces descargo ese controlador y con ese controlador me funciona si es muy 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 viejo pues puede llegar un momento que no funcione entonces ahí no tendríamos nada que hacer realmente porque es demasiado viejo en cualquier momento como ven puedo entrar a mis controladores y ver todo lo que él me ha ofrecido es conveniente instalar todos los que me ofrece pues sí porque así va a estar lo más actualizado posible cuáles son los más importantes pues evidentemente por ejemplo los de la tarjeta de vídeo etcétera por ejemplo aquí tengo el de la tarjeta de vídeo que no lo tengo instalado pues le podría decir descargar el controlador y lo que le cueste normalmente es un controlador oficial lo que nos ofrece o sea de la propia página o sea si esta tarjeta es la envidia 1660 pues lo que me va a descargar es el controlador para 1660 ahí no tendría más problemas y así ahora le doy aquí a abrir archivo y le digo que sí como ven es un controlador de envidia que lo habrá sacado que si yo hubiera ido a la página lo hubiera encontrado igual de esta manera es más fácil porque igual por lo que sea pues no sé el modelo de la tarjeta hombre lo normal es entrar por inicio panel de control sistema y encontrarlo pero bueno no todo el mundo tiene por qué saberlo entonces esta sería una opción y ahora a partir de aquí pues ya me va a sacar la pantalla de de la instalación de la tarjeta de vídeo ahí está y iría dándole siguiente a todo entonces la ventaja de esto como les digo es el es encontrar el es encontrar el controlador o para actualizar los que ya tenemos le daríamos a aceptar o continuar si queremos aquí tenemos personalizar bueno en principio yo sólo instalar todo le diría siguiente y en un momento estaría instalado como esto tarda más bueno ya les he explicado bien entonces aquí ya sería el final de de esta explicación bien entonces yo voy a entrar por internet voy de esta página yo les dejo el enlace y voy a descargar este archivo que viene aquí que pone el driver store explorer entonces lo voy a marcar y le voy a decir que quiero guardar el archivo bien ahora lo tendré que descomprimir y le digo extraer en y le doy a aceptar vale voy por descargas que no tengo ya aquí y es este en concreto vamos a ver no este es otra prueba de hecho antes este de aquí driver explorer bien entonces le voy a dar ejecutar no tienen instalación es lo que sea un programa portable y él en principio de una vez pues va a mirar a ver qué drivers hay antiguos y ya vemos ahí que nos van saliendo diferentes y entonces nosotros tendríamos que mirar o sea claro aquí la cuestión es saber lo que tenemos y lo que teníamos antes entonces como ven aquí estamos viendo diferentes opciones de a la hora de desinstalar pues yo que sé por ejemplo aquí tengo una que pone samsung pues esto es de una impresora que yo tuve que ya no hago porque ya no hago no que ya no uso pues podría venir marcarla y simplemente decirle eliminar driver como bien vienen un poco por como por grupos entonces ya vemos que aquí tenemos por ejemplo adaptadores de pantalla lo bueno además es que nos podemos fijar por fecha vamos a poner lo más grande esto entonces aquí por ejemplo en el adaptador en pantalla este evidentemente este hace poco es del 24 del 2 del 2009 o sea que se supone que ese es el más nuevo cuando hay de los mismos alguno pues podríamos quitar por ejemplo aquí tenemos diferentes como ven tenemos de 2019 un montón de la de controladora de sonido y vídeo y videojuegos real final es el mismo entonces yo podría ir quitando alguno incluso mirar alguno desde el baquino de 2014 seguramente que eso no funciona entonces simplemente lo cogería lo marcaría y le diría eliminar driver dice que sí y acepta bien entonces ya estaría quitado si por lo que sea está en uso o sea que se está usando no nos lo va a dejar quitar entonces también es una buena cosa porque si nos equivocamos y realmente lo usado ahora o en hacer lo ha usado hace poco nos va a decir que no que eso no no lo podemos quitar entonces ya ven que es muy fácil este programa gratuito y de esa manera tendríamos nuestro ordenador más limpio bien el primer código como como vemos ahí y yo pongo es un tono corto entonces lo que nos quiere decir el que es que el post no ha terminado satisfactoriamente bien eso puede es puede deberse solo a que se ha pagado mal el ordenador y simplemente con hacer un reinicio correctamente y volver a pagar puede funcionar aunque este de este en concreto ya no suele venir en las placas bien el tono ininterrumpido pues normalmente suele ser fallo en el suministro eléctrico no le está entrando suficiente electricidad puede ser por el cable que tenemos enchufado por la misma fuente de alimentación que esté dañada siguiente tonos cortos y seguidos casi todas las placas suele decir que la placa base está estropeada placa madre según como lo quieran llamar en este caso pues el arreglo solo podríamos cambiar la placa y en muchos casos nos puede salir más caro que comprar un ordenador nuevo bien siguiente un tono largo pues normalmente suele ser que la ram no funciona o que no está instalada entonces pues bueno la podríamos comprobar sacarla limpiarla o evidentemente si no está colocarla bien que igual simplemente es que está salida de un lado un tono largo y uno corto puede ser un fallo en la placa base o en la ron en ambos casos el arreglo es complicado o sea que poco o nada podremos hacer un tono largo y dos cortos fallo en la tarjeta de vídeo o no está instalada pues lo mismo que hablamos con la ram la podemos sacar limpiarle un poco igual es que la teníamos no la teníamos bien insertada en el slot y comprobaríamos a ver un tono largo y tres cortos este ya no suele salir porque éste era para las unas tarjetas que había antes de las vga que se llamaban ega tarjetas de vídeo y eso ya no existe entonces tendría que ser un ordenador muy muy viejo sería un fallo en la tarjeta era otro dos tonos largos y uno corto fallo en la sincronización de imagen tiene que ver con la tarjeta de vídeo de algo dañada en ella dos tonos cortos error en la paridad de la memoria hay placas que cuando ponemos dos memorias tenemos que ponerlas del mismo de las mismas megas o gigas si podemos poner ejemplos menos una de cuatro y queremos poner hasta ocho pues tendríamos que poner otra de cuatro sea dos de cuatro puede ser que algunas placas por ejemplo nos deje tener una de ocho y una de cuatro eso se vería en el manual de la placa que más tres tonos cortos pues nos dice que falla en los primeros 64 caballos de la ram la ram siempre tiene una pequeña zona de arranque para empezar a usarse y eso es a lo que se refiere pues lo mismo normalmente es que la ram estaría dañada podríamos cambiarla cuatro tonos cortos pues ahí tendríamos algún problema con el reloj del procesador o similar entonces bueno a veces simplemente pues limpiándolo poniéndole pasta térmica se podría se podría arreglar cinco tonos cortos es que el procesador o la tarjeta de vídeo no pasan el test que de que test nos referimos cuando arrancamos el ordenador la bios ese programita que mira al principio si todo está correcto pues no nos dice que hay un error ahí en algún ya tendríamos que averiguar a ver el que es seis tonos cortos suele ser fallo en el controlador del teclado normalmente igual es que no está conectado y luego siete tonos cortos pues tendríamos un otro error a nivel de procesadores aquí podrían ser diferentes cosas desde que está dañado a que se calienta demasiado ahí ya tendríamos ir comprobando ocho tonos cortos sería fallo en la escritura de la ram de vídeo o sea la memoria ram pero de la tarjeta de vídeo puede ser que esté dañada o esté mal conectada a la tarjeta de vídeo luego tendríamos nueve tonos cortos que sería un error de la ron digamos en la bios o sea que digamos en el chip donde está la bios pues podría estar dañado y diez tonos cortos sería un error de hacemos esto podría ser en principio suele ser hacemos es la nomenclatura de casi cualquier chip que podríamos tener el ordenador pero podría ser también el de la bios o sea podría estar la bios dañada o algún otro de esos chips si fuera la bios se podría volver a instalar cosa que a veces es complicado porque no se encuentra pero pero bueno y algo así sería bien entonces estos serían todos los errores hay que tener en cuenta que si lo que les he dicho antes si por ejemplo no nos sale imagen en pantalla no es buena cosa a no ser claro que sea la tarjeta de vídeo que al no estar puesta está bloqueando o las memorias en el resto de casos tendría que salir de imagen si no sale imagen normalmente podemos reparar casi todo y si pita pues bueno en la mayoría de casos también si no pita y no sale imagen lo más seguro es que esté dañada a la placa o puede ser la fuente de alimentación pero bueno si arranca sabemos que tenemos bien electricidad y si ya no sale nada es que estaría dañado espero que con estos digamos este código de sonidos que les he explicado pues les pueda servir para algo en a la hora de diagnosticar su pc o su laptop etc muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar a diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de película serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo